muy buena gente bienvenidos a nuestro amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a presentar lo que vemos vale vamos a ver cómo nos va con el nuevo evento probando cuando vamos a hablar un poquito de el evento vale me muevo tantito para que lo veamos más bien una vez que me he movido del lugar chicos se llama el nuevo evento se llama bombaba y este evento dice la página de las máquinas lanza bolas de los dodos fuertes están activas dice están los veloces los escudos para devolver las bombas bombas destruyen los dodos fuertes vale el requisito para el evento chicos va a ser nivel 21 y tenemos el modo de juego el modo de juego podrá participar el solitario con papá y el modo multisodos sólo podrá haber dos jugadores en el equipo para frente aquí nos ponen una muestra de cómo se va a jugar y este contenido obviamente está sujeto a cambio no es indicativo de la versión final o sea que básicamente pueden hacer algunos cambios o cuando grabaron esto que hicieron algunos cambios lo más seguro en el desafío bombaba tendrás que utilizar los dos descuentos para devolver las bombas boom e infligir daño a los dodos fuertes cuanto más dodos fuertes destruya antes de que se agote el tiempo más alta será la puntuación que obtenga vale y aquí nos muestran una especie de ataque como especial chicos que vamos a poder hacer en este evento en específico dependiendo el momento en el que devuelvan las bombas su contraataque se calificará como devolución normal o devolución perfecta esta última infligirá mayor daño cuál es la normal está que está aquí la perfecta es la que va a salir con unas especies de estrellas al devolver un ataque contra el todo fuerte obtendrás puntos de ira al llegar al máximo de puntos los dodos fuertes enfurecen enfurecerán durante cierto periodo de tiempo dispararán bombas boom con más frecuente y sea y habrá una mayor probabilidad de que algunas de ellas sean de tipo especial y ahorita nos van a mostrar cuáles son los de tipo especial algunos dos fuertes crean escudos para defenderse al estar protegidos las bombas boom que devuelven devuelvas no infligirán daño y los escudos sólo se romperán con devoluciones perfectas y nos muestran cómo se pone su escudo aquí nos muestran una un pequeño cortito vídeo de cómo funciona el evento es decir cómo vamos a entrar pelotas con el efecto perfecto es decir no adelante si no tenemos que pegarle cuando justamente esté casi en la barra de la vida del personaje es decir atrás durante el desafío podrán aparecer bombas boom y más ni frutos de efectos diferentes evita los efectos negativos de las bombas boom y aprovecha los magnifrutos para superar el desafío más fácilmente pongo que el efecto especial es esas que son diferentes esas bombas boom por ejemplo esa que es diferente y tenemos en los magnifrutos o las bombas boom que van a aplicar los fuertes que se llama artud y bomba aturd y bombas y una bomba una bomba boom llena de suciedad si te golpea y no puedes devolverla cargar a una nube de polvo que te nublará la vista vale implí bomba una bomba común corriente lanzada contra el dodo fuerte con decisión fresquibomba una bomba helada si te golpea y no puedes devolverla serás afectado o por río afectado afectada por tío y te moverás más lento incendibomba una bomba de gran poder lanzarla contra el dodo fuerte para infligirle mucho daño ya sabemos cuál es la mejor bomba chicos el amarillito con este sello que se llama incendibomba vale ruid y bomba dice una bomba muy interesante tras devolverla el dodo fuerte disparará tres bombas boom seguidas o sea ésta traten de no devolverla o si le sale recuerden que va a disparar tres veces seguidas vale o tres bombas y seguidas vale o tres bombas al mismo tiempo curvy bomba una asombrosa bomba muy difícil de lanzar hasta por un profesional tiene o con efectos muy difícil de predecir esta curvy bomba estoy seguro que es la que va a ir hacia un lado vale o hacia un pendiendo como se pegue por eso se llama curvy de curva vale magnifrutus fruto veloz dice al recoger la velocidad de movimiento del personaje aumentará fruto furioso al recogerlo aumenta los puntos de ira o alarga la duración del enfurecimiento del dodo fuerte ha gozado con esta no hay que recoger ese fruto furioso la fruta veloz y vale fruto ping pong al recogerlo los dos escudos devolverán automáticamente las bombas boom durante un breve periodo de tiempo ésta puede servir chicos el fruto ping pong pero hay que tener cuidado de ver si es imagino que de este mismo debe activar el efecto de las bombas que son estas que están aquí que son este efecto que es el defecto completo que se llama si no me recuerdo está de arriba que se llama se llama ataque efecto vale son las bombas con daño daño perfecto aquí está evolución perfecta vale bien dicho esto vamos a ver que nos más nos tiene que ofrecer el evento obviamente nos van a decir que nos vamos a ganar al hacer el evento mientras el elemento de este activo completa la visión le sabió para obtener engranajes misteriosos podrás cambiarnos por materiales valiosos en la tienda del evento cuando la tienda el evento cierre tu engranaje esto ya lo sabemos que hay que hacerlo el evento antes de que se termine el tiempo que nos marca el evento y podemos obtener las recompensas vale si no pues obviamente se va a cerrar y hasta donde alcancemos por lo pronto chicos aquí nos están marcando 60 protogemas con lo cual ya sabemos que bastante bien y tengo entendido que es de acuerdo que aquí dice que podemos comprarlo cuatro veces por lo cual será 60 x 4 son 240 protogemas por lo menos un tiro nos van a regalar para el próximo banner o los estén guardando protogemas vale lo demás van a hacer libros que viene también bien no es malo como tal pero sigue siendo bueno vale el contenido actual y ya sabemos que se va a mostrar como referencia bueno chicos eso es todo lo que va a dar el evento antes de irme chicos se me olvidaba comentarles este el evento chicos va a comenzar el día 2 a las 10 de la mañana hora méxico y va a terminar hasta el día 16 vale o sea van a poder cambiar su recompensa hasta el día 16 de julio vale requisito ya se lo dije y aquí vienen la información necesaria para que usted pueda enfrentar un nuevo desafío se activará en el tercero y quinto día o sea cada dos días como siempre venimos todos los eventos aparecerán pues un evento o sea que básicamente van a ser tres yo si vieron así me despido nos vemos la próxima piense pero les haya gustado esta información les haya servido yo soy bien me despido no sé antes decirle si les ha gustado suscríbanse comenten compartan o con él simplemente el hecho de haberlo visto me apoyan muchísimo y que ya estoy cerca del 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 millón y me decir loco ojalá ya quisiera yo ya estoy cerca de los mil suscriptores chicos ayúdenme a llegar lo me falta poquito me faltan ciento doscientos cincuenta personas y les gusta mi contenido apóyenlo y si no pues simplemente hagan caso miso de esto pero con ver el vídeo me ayudan bastante compártanlo comenten y nos vemos la próxima si tienen alguna duda sobre el personaje que bulls un guión o quieren ayuda dentro del juego para avanzar algún evento esto es un servicio siempre estoy ayudando nos vemos la próxima aquí les dejo en la parte de arriba 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 huid y si se quieren comunicar conmigo en algún modo yo soy bien me despido nos vemos hasta la próxima no sé antes de decirles salve a la su princesa echenle muchas ganas de su estudio portense bien y no dejen que nadie le diga nos vemos próxima